¿Qué tal los tres viejitos que estaban platicando? Imagínense el tema que traían Estaban platicando a qué hora se hacían pipí, a qué hora se hacían popó y a qué hora se levantaban Y dice el primero Pues yo me levanto a las 8, hago pipí a las 9 y hago popó a las 9 y media Y dice el segundo Yo me levanto a las 7 Hago pipí a las 7, 15 y popó a las 8 Dice como relojito Y dice el tercero Pues yo hago pipí a las 8, popó a las 9 y me levanto a las 10 Y va un chico de esas jugosas, jugosas Jugosa, 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 jugosa Con su canasta de empanadas y empanaditas Y iba gritando él por la calle Empanadas Empanadas y empanaditas Empanadas, empanadas y empanaditas Empanadas y empanaditas Y se acerca un cuate y le pregunta Dice oye a cuánto las empanadas Dice a peso Y las empanaditas Y las empanadas y empanadas a peso Dale el borrachito que llega a la funeraria, a la sala de velación Entra ahí todo cayéndose, agarrándose de donde podía Y que se acerca ahí al féretro Era su compadre Y que se abraza ahí del féretro y se pone a llorar Compadre, compadre Ay compadre, ¿por qué te peleaste compadre? ¿Por qué? Compadre, ¿por qué te peleaste compadre? Mira cómo te dejaron Y que se acerca la comadre de él O sea la esposa del finado Y le dice hombre compadre ¿Por qué viene ese estado de ebriedad? Dice y mire déjale aclaro una cosa Mi esposo no se peleó Dice murió de un paro cardíaco Es que ayer la entrada Dice se peleó a las 5 de la tarde